La selección germana es la actual suprema en el mundo, tiene un plantel que intimida a cualquier rival y en 14 días, una vez comenzado el Mundial de Rusia 2018 defenderá Su título ante 31 selecciones más, los alemanes son los favoritos para conseguir el campeonato, junto con Brasil, Francia, España y Argentina conforman el top 5, de los equipos más Fuertes en la próxima fiesta grande del fútbol global, Alemania, quien tiene en su historial 4 Copas del Mundo, 1954, 1974, 1992, 2014, 4 subcampeonatos, 1966, 1982, 1986 y 2002 Y cuatro terceros lugares, 1934, 1970, 2006 y 2010, será el primer rival de México de la Copa del Mundo Rusia 2018 en fase de grupos, los alemanes clasificaron al Mundial con un indicto de 10 victorias, sumaron 30 puntos, compartían grupo con Irlanda del Norte, República Checa, Noruega, Azerbaiyán y San Marino, el entrenador actual de la selección alemana Joaquim Lowe, lleva más de una década comandando sus acciones, llegó al banquillo de la, Manschaf, en 2006 para relevar a Jürgen Klinsmann, desde entonces, en sus más de 150 Partidos como seleccionador, ha conseguido el Mundial de Brasil 2014 y la Copa Confederaciones de Rusia, a la que acudió con un equipo alternativo donde probó algunos futbolistas, Joaquim Lowe Dirigiendo un partido con Alemania, foto, app sin embargo, Alemania no ve a México como, víctima en el Mundial, Alexander Richter, ex-seleccionado, juvenil alemán y ex-futbolista del Borussia Dortmund Ve a México más fuerte que Suecia, hoy, es presidente de la Academia Internacional de Fútbol Alemán del Borussia Mönchengladbach y pronostica que ambos países avanzarán a octavos de final, no Creo que sean víctimas, los mexicanos son más fuertes que Suecia si aprovechan su encial y van a jugar como pueden, están por lo menos para el segundo lugar de este Grupo, porque tienen jugadores mejores individualmente, con una mayor técnica, su manera de jugar tiene una flexibilidad en la táctica que no tiene Suecia, declaró Richter, la selección alemana es cabeza De serie del grupo F, zona en la que enfrentará a México, Suecia y Corea del Sur, en octavos de final podría cruzarse con Brasil, Sueza, Costa Rica o Serbia El duelo entre México y Alemania se disputará el próximo 17 de junio en la Arena Luzniki de la ciudad de Moscú, sobre las 9 de la mañana, hora del centro de México, en esta nota, fútbol Alemania-Rusia 2018 Joachim Lowe-Alexander Rich, Copa del Mundo Germanos